estamos hablando de una 7s 16 p con el pms de dalí que es de 80 amperios vale pues ahí lo tenéis todo puestecito ya entonces ahora mismo ya para que veáis cómo me va quedando lo que voy a hacer es y meterlo ya a su sitio para que veáis bueno 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 pues mirad ya estamos aquí en la terraza delante de las puertas de la mega batería la actualización la versión 2 de esta batería solar de litio aquí la tenéis chicos acabadita y solamente me queda hacer una última actualización cada vez la voy a explicar bueno de antemano lo primero que hice fue encargarme un poquito de la seguridad y por todos los laterales de lo que es el armario y por la parte superior que les voy a enseñar ahora he puesto una tela ignífuga en caso de que se incendiase esta batería las llamas no saldrían de lo que es este cajón por otra parte también he colocado una bola ignífuga automática quiere decir que en cuanto detecta el fuego pegaría un bombazo tremendo pondría todo el color blanco lo dejaría todo sin oxígeno e intentaría apagar la llama la celda que estaría en explosión aunque es difícil pero no imposible vale por otra parte nos quiero enseñar por este lado que también tengo puestecito por aquí preparado un cargador 7s para en días de invierno que no me cargue bien la batería o llega puede llegar alguna vez como este año pasado que durante 20 días pues no tenía suficiente sol suficiente luz por decirlo de alguna manera aquí en el norte de españa y bueno tengo un pequeño cargador de 7s y 8 amperios que bueno en un par de días cargando si un par de días cargando a 8 amperios logran cargarme esta mega batería ya la podéis ver me acerco un poquitín más y la vamos viendo mirar 1 2 3 4 5 6 7 7 por 20 holder tienen de largo cada uno 20 holder y una altura de 4 por lo tanto son 20 por 4 80 celdas en cada serie 80 celdas de 3300 miliamperios están entre 3300 y 3400 son lg mj 1 y nos hacen una capacidad total de 280 amperios a 24 voltios en litio una auténtica auténtica barbaridad y por aquí también bueno pues mirar aquí podéis ver él nos metemos dentro de la de la batería con él con la cámara porque os quiero enseñar el bm s dalí que tenemos aquí un bm s dalí de los primeros que sacaron con bluetooth ahí lo tenéis y todavía está funcionando ahí tienen las luces de led está activo constantemente por aquí tenemos un protector de la batería de 63 amperios y es especial de corriente continua como podéis apreciar ahí vale bueno esto es un detector de movimiento y de luminosidad para los leds que no que nos alumbran pues toda la aquí tenéis los leds que alumbran lo que es el cajón por otra parte debajo mirar se ha pagado por otra parte debajo del magneto tenemos la alimentación a los leds tenemos una alimentación una salida una toma un x 360 para conectar al cargador adicional si haría falta en caso de que haría falta y la toma de descarga que es un x t 90 que va directamente a la batería tiene cables de fijaros 12 awg que me ha pasado que con la actualización que le he hecho le he metido un inversor bastante bastante más potente y claro chicos si le meto aquí un magneto de 63 amperios le metemos unos cables que van al inversor que son 8 awg y de la batería al magneto tengo unos cables que son de 12 awg lógicamente el otro día me puse a pasar la aspiradora sí sí a pasar la aspiradora le puse en torno a unos 1500 vatios un aspirador y claro estos cablecillos se nos calienta bastante porque no están preparados para darle de 50 amperios por lo tanto voy a tener que cambiarlos y cambiarlos mínimo a unos de 10 awg vamos a cambiar del magneto al conector x de 90 y del x de 90 vamos a cambiar el negativo del bms y el positivo que lo he traído por aquí al positivo de este lado vale también aquí tendré que poner un poquito una canaleta para que los cables me queden bien y bastante más protegidos vale bueno mirar pues para traerme la batería a la mesa de trabajo lo que he hecho ha sido desmontar la mitad ya que toda la batería pesa bastante y lo bueno de este tipo de baterías es que es totalmente desmontable totalmente portátil desmontamos por un lado los paquetitos de celdas mira suelto uno para que lo veáis son paquetitos de celda cuatro celdas y al estar todas puestas en paralelo lo que podemos hacer es desmontar las la desmontamos en escasos dos minutos podemos desmontar toda la batería os lo digo de verdad dos minutos desmontamos toda la batería y podemos transportar por una parte de las celdas y por otra parte el tablero totalmente portátil ya veis no con el xt 90 aquí fijaros que ya en el rojo en el cable rojo fijaros cómo ha empezado a cambiar un poquito el tono del color aquí donde tengo el dedo pulgar podéis ver que se ha empezado como a ennegrecer un poquito del consumo del calor que el consumo que ha ido cogiendo aquí con al pasar tantos amperios vaya para que lo entendáis por lo tanto ahora lo que se ha comentado voy a cambiarle vamos a poner cables con los cablecitos un tanto más gordos vale que aguanten los amperios adecuados mucha gente cuando me ven estos fusibles de cristal dice no pero eso seguramente que te pete no no es estos fusibles no 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 petan tan fácilmente son de 5 amperios y tenemos 20 paralelos al tener los 20 paralelos los 20 fusibles en cada serie digamos que de esta serie a esta serie van a pasarse como mucho 60 amperios y teniendo los 20 fusibles estamos hablando de que podemos pasar de una serie a otra 100 amperios de consumo y como máximo le vamos a meter 50 y 60 como mucho pero bueno lo más importante tener los cables adecuados al consumo vamos a cambiarlos bueno chicos cuando vayáis a soldar unos cables que son bastante gordos fundamental primero prestañar un poquito los cables pelamos un poquito lo que es el cable le damos bien de calor a la punta y le echamos un poquito de estaño tanto por un lado dejamos enfriar como por el otro lado claro tener en cuenta que son unos cables bastante bastante gruesos por lo tanto conviene prestañar los por ambos lados vale ya lo podéis ver no aquí ahí como queda prestañado por todos los lados de tal manera que a la hora de soldar en el conector aquí tengo el xd 90 ya ha sujetado a la hora de soldarlo en su correspondiente polo se nos va a hacer más fácil al tenerlo prestañado la puntita y ahora ya lo siguiente que es es atacamos el polo negativo del conector xd 90 con mucha calma y sin que se enfríe le metemos ahí fijar le damos calor que se derrita todo y soltamos y esperamos a que se enfríe notaremos como los dedos nos empiezan a quemar intensamente en ese momento es en el que tenemos que soltar y ya tenemos soldado el xd 90 al cable citó ahí lo podéis ver cómo está soldado eso no hay dios que lo suelte ya vale no no y con el positivo con el positivo haremos exactamente lo mismo vamos a preparar el conector xd 90 exactamente igual que el otro que teníamos por aquí fijaros este es el que he quitado que le teníamos con cable 12 wg vale este ya le retirado y le estamos preparando uno con un cable citó más grueso un 10 wg seguimos bueno compañeros pues ya le hemos vuelto a colocar en su sitio la batería le hemos cambiado el conector le hemos puesto los cable citó como habéis podido ver que los estado soldando tranquilamente también le he puesto la canaleta para recoger por aquí los cables y que se que vea todo mucho más bonito y ahora tranquilamente aunque está en uso y está funcionando la bms y tiene descarga y demás tranquilamente podemos ir colocando las series teniendo cuidado del polo positivo que mire hacia la derecha vale entonces vamos a ir colocándole y siempre vamos a meter el polo positivo antes que ninguno porque pues a mí me gusta siempre mejor colocar el polo positivo porque así no me roza en lo que es en la circunferencia entonces tranquilamente voy a ir metiendo todas las celdas de nuevo que no las he mezclado las he dejado como estaban cada una en su serie correspondiente para que luego no tenga ningún tipo de desequilibrio voy a ir colocando las y os enseño de nuevo otra vez el paquete entero como queda montado y en su lugar de nuevo esperarme unos segundos y os lo muestro bueno chicos pues ya la tenemos montadita y todas las series otra vez completadas tranquilamente hay que montarla porque si vas con prisa podemos cometer un error y los errores en este tipo de batería se pagan caros vale fijaros como me ha quedado la canaleta los cables de control que salen por aquí bueno ya habéis visto lo que lo que ha ampliado ha sido más más paralelos con respecto a la batería anterior más fusibles más porta pilas los holders el cable el cableado pues bueno el magneto térmico de 63 amperios también pues hemos colocado bien colocadito la canaleta que tiene pegamento pero le he metido unos tirafondos para que se quede bien agarrada a la madera 1 2 y 3 y ya podéis ver un poquito cómo queda lo que es el armario no en armario donde está la batería solar en otro vídeo os enseñaré cómo y dónde he puesto el inversor y cómo funciona espero que os haya gustado este vídeo explicativo de la actualización de la batería solar de 24 voltios si os ha gustado me dejáis un like o suscribirse a mi canal por aquí debajo cualquier duda consulta o sugerencia me la dejáis abajo en los comentarios o en mi canal de telegram de todo baterías nos vemos en un próximo vídeo agur agur